¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dominito! ¡Poblo! ¡Poblo! ¡Uuuh! Mirá, hay un rostro, un rostro de la cabeza, ve ¡Arriba! ¡Arriba la espalda! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ja! 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 ¡B Gewiesto! ¡Abajo! Abajo! ¡Abajo! 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 ¡Ja! 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 ¡Seών believers! ¡Ja! ¡ ses! ¡Ja! ¡Oh! ¡Arriba! ¡Vada! ¡Vamos! ¡Un grito! ¡Grito, grito, grito! ¡Vuelve! ¡Vamos! ¡Agárate la fuereza! ¡Gracias!